Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional, Jairo Bao, habló de lo que se espera políticamente para el 2022 en el estado Zulia. Para el año 2022 el pueblo de Zulia espera seguir en franco desarrollo y recuperar todo aquello que en los últimos años ha perdido tanto Maracaibo como el estado Zulia. Creo que el pasado 21 de noviembre con la elección a gobernador del estado de Manuel Rosales el pueblo de Zulia recuerda, eso es un gobierno de Manuel y por eso pues ese apoyo contundente por parte del pueblo zuliano en el proceso electoral pasado. Yo de verdad que el Zulia espera mucho, mucho de Manuel, espera mucho de su equipo de gobierno en función de recuperar pues todo eso que el Zulia perdió en estos últimos años. El parlamentario señaló que seguirán trabajando por el bienestar zuliano y aportando su grano a la recuperación del país. Es noticia.